Desde el corporativo Hospital Satélite ubicado en la Ciudad de México, Ricardo González, hijo del actor Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, informaba a través de redes sociales el ingreso urgente de su padre al nosocomio. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, él daba a conocer esta información de Ricardo González Gutiérrez. A través de medios de comunicación también se dio a conocer que aparentemente no se trata de un contagio más del padecimiento mundial, pero tampoco se dieron los motivos de su hospitalización. Ricardo únicamente pidió con mucha fuerza que no se tratase de algo delicado. La preocupación en redes sociales se hizo notable, ya que como Ricardo mencionó, no llevaron a Cepillín de una manera normal como un paciente que entra y sale. A él lo tuvieron que llevar de urgencia. El querido payaso mexicano de 75 años de edad tuvo una situación similar en el 2015. Él tuvo una insuficiencia cardíaca que afortunadamente pudo superar. A pesar de que hay medios de comunicación que afirman que esta hospitalización se debe a esa misma afección cardíaca, la familia del también cantante infantil no ha dicho nada al respecto. Estamos llegando aquí al hospital corporativo, hospital en Zacarito. Fuera de esa afección cardíaca, Cepillín parecía estar sano, a pesar de ya encontrarse viviendo la tercera edad. En esa ocasión lo que le pasó en el corazón fue muy repentino, pero después de ese acontecimiento, el payaso sí tuvo que extremar sus cuidados y tener sus precauciones para no comprometer otra vez su salud, la cual hasta este momento se vea mantenido muy estable. Aunque no se dieron detalles del ingreso al hospital de Cepillín, la familia sí le pidió a los fanáticos, internautas y seguidores que por favor rezaran por él, más que nada para que pueda regresar a vivir su vida normal. Así que tendremos que estar muy al pendientes de la evolución en la salud de nuestro payaso favorito. Muchos de nosotros conocimos a Cepillín en nuestra infancia. Sin duda alguna es un ícono mexicano. Tal vez para estos momentos muchas personas no conozcan su verdadera historia. Las nuevas generaciones tal vez ni siquiera lo conozcan. Y a pesar de que esto es muy improbable, yo te lo voy a platicar. Ricardo González Gutiérrez era odontólogo en su natal Monterrey. Al momento en el que él atendía a los niños para que ellos se sintieran más tranquilos con la visita al dentista, él decidió pintarse la cara de payaso. Esto hacía que los pequeños se sintieran más cómodos. Desde ese momento Ricardo se ganó el apodo de Cepillín. Haciéndole alusión a su profesión de odontólogo. Sus prácticas incluso eran transmitidas por el Canal 12 en Monterrey. De ahí Héctor Benavides le ofreció trabajar en un programa totalmente dirigido para niños. Y tuvo tanto éxito que comenzó a transmitirse todos los días. Cepillín después quiso probar su suerte en la Ciudad de México. Y fue cuando Televisa vio el enorme talento que tenía. Por lo que decidieron darle su propio show llamado El Show de Cepillín. Él alcanzó fama en más de 18 países de América Latina. De ahí los éxitos de Cepillín iban sumándose, sumándose y sumándose. Sobre todo con sus temas musicales. Los cuales hoy en día son un referente en las actividades escolares y en las fiestas de cumpleaños. Algunas de sus canciones más famosas sin duda algunas son La Feria de Cepillín y Las Mañanitas. Ojalá que muy pronto este payaso que ha marcado tanto nuestras infancias pueda salir del hospital, que se recupere favorablemente y que pronto regrese a su vida normal, sacándonos una sonrisa en todo momento. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un muy bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.